Teodora y Epimenio, padres de las encantadoras gemelas Llanesa y Génesis, compartieron con nosotros un emocionante viaje durante el embarazo de sus hijas. En ese periodo, recibieron una noticia abrumadora, una de las niñas tenía un tumor en el cuello. Los médicos advirtieron que esta condición podría ser fatal poco después del nacimiento, sumiendo a la familia en un torbellino de emociones intensas. Ante este desafío, decidieron enfrentar la situación de frente, sin renunciar a Llanesa. El embarazo continuó hasta el último momento posible, y el diagnóstico, por más aterrador que fuera, no socavó la determinación de los padres de hacer todo lo posible por la salud de su hija. El desenlace de esta historia sorprendió a todos. Si esta historia toca tu corazón, no dudes en expresar tu apoyo dejando tu like, contribuyendo a que más historias inspiradoras se compartan a diario. Los médicos detallaron que el tumor estaba ejerciendo presión sobre la tráquea del bebé, y había riesgo de que Génesis también desarrollara el mismo problema. A pesar de las adversidades, la familia persistió y, en diciembre, Llanesa y Génesis nacieron mediante un innovador procedimiento llamado salida. Este proceso raro requirió la colaboración de un impresionante equipo de 40 profesionales, incluyendo anestesiólogos, cardiólogos y expertos en medicina fetal, convirtiéndose en apenas el segundo caso descrito en la literatura médica. Llanesa fue transferida inmediatamente de la sala de parto a la sala de cirugía, donde los especialistas eliminaron con éxito el tumor gigante. El nacimiento de las gemelas fue un hito, pero el viaje estaba lejos de terminar. Durante meses, las niñas permanecieron en la UCI, una al lado de la otra aunque separadas, con un equipo médico dedicado a garantizar su bienestar. El procedimiento resultó exitoso, ya que los médicos lograron eliminar todas las células del teratoma sin causar grandes secuelas. Aunque Llanesa aún necesita la ayuda de un tubo de traqueostomía, los profesionales afirman que pronto podrá ser retirado. Esto significa que tendrá la oportunidad de disfrutar de una vida normal junto a su hermana Génesis y sus amorosos padres. Estamos ansiosos por conocer tu opinión sobre esta historia extraordinaria. Comparte tus pensamientos en los comentarios, involucra a tus amigos y continúa siguiéndonos hasta el próximo video.